qué tal banda bienvenidos a kabuto tv en este vídeo les voy a mostrar producto que nos enviaron nuestros amigos de satoru les enviamos un saludo a la empresa y un agradecimiento muy grande por tomarnos en cuenta y enviarnos sus productos para hacer una revisión y sobre todo para probarlos que trae la caja pero como pueden ustedes ver son varias cajas varios paquetes de sushi kit para empezar a hacer nuestros rollitos de manera fácil y rápida un momento más les voy a mostrar un poco más a detalle la caja y sobre todo qué es lo que trae dentro el producto de esa revisión hasta el final nos queda otra caja son 12 botellas de saque lo que viene aquí y vamos ahora a ver un poco más la caja del sushi kit aquí está pues este producto lo pueden ustedes comprar en city market city club será wii en comercio mexicana y también por internet a través del mío amazon ebay en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para todas esas páginas para que las chequen si no es la primera vez que vas a preparar sus y bueno ellos se tomaron la molestia de poner en la caja los pasos más importantes para hacer tus rollos y si no sabes de qué hacerlos bueno quizás las sugerencias para hacer para prepararlos tal vez y rollevite pura el filadelfia roll y acá abajo viene qué ingredientes lleva cada rollo para que no te hagas bolas y sea rápido sea rápido de preparar tus rollitos de porque tenemos más producto fotos de algunas páginas de algunos productos que la empresa vende otros muchos productos que ellos tienen y por acá te dice cómo preparar tu arroz para empezar a hacer los rollitos pero vamos a ver qué es lo que trae adentro la caja de entrada pues bueno vienen cuatro cuatro galletitas de la suerte que están muy buenas son muy crujientes esas galletas trae salsa de soya preparada que es mejor conocida como ponzu y trae sus sobres de vinagre de arroz para fermentarlo más salsa de soya me gusta mucho comer el sushi con mucha salsa de soya otro sobre de vinagre de arroz todos por acá las algas los rollitos y lo más importante bueno de las cosas más importantes de nuestro tapete de esterilas de bambú que su nombre es max y su para poder hacer los rollitos vamos que más trae a los ojas is que son los palillos para poder comer los rollitos vamos que más tiene la caja aquí está el arroz ese es de color morado son 420 gramos de arroz precocido como les comentaba esto lo meten al horno microondas por minuto y medio le ponen el vinagre lo dejan un par de minutos ahí que fermente y listo ya puedes utilizarlo para hacer tus rollos también trae otro botecito de 400 420 gramos este es color blanco el arroz bueno verdad es todo lo que trae la caja ya viene listo para que prepares tus makis solamente tú le pones el relleno que quieras bueno acá tenemos la botella de saque si ustedes están interesados en comprar la edición de la ciudad de méxico la puede comprar en en el palacio de hierro o si son de otra parte de la república mexicana pues pueden ustedes contactar directamente a la empresa y ellos se encargarán de hacerles llegar el producto esto no es un saque al estilo japonés este saque si viene de japón si viene de japón el saque tiene 15 por ciento de alcohol y aquí está el estilo del saque y el aroma el aroma es suave y me un poquito la descripción del saque y como lo puedes maridar con productos levemente condimentados bien ahora vamos a hacer unos rollitos con nuestra viga fabiola locutora de su base y radio esto lo que vamos a utilizar nosotros que es queso filadelfia aguacate pepino y camarón lo primero que haremos será poner el arroz sobre el alga teniendo como apoyo principal el maquisú vamos a rellenarlo como les dije ustedes lo pueden ver con lo que quieran nosotros vamos a utilizar pepino ahora le vamos a poner algo de queso philadelfia vamos a acomodar bien algo de aguacate el camarón nosotros no encontramos camarón grande así que le tenemos que poner camarón chico pero les recomiendo que usen camarón grande lo vamos a enrollar así empujamos el producto hacia adentro relleno hacia adentro y empezamos a dar vueltas esto hace que nuestro rollito salga muy compacto y sea más fácil de cortar y sobre todo el relleno no se salga para cortarlo tenemos que humedecer el cuchillo con un poquito de agua el agua que estuvimos usando para agarrar el arroz y vamos a cortar así si su cuchillo es muy filoso como éste pues inmediatamente va a cortar todo sin ningún problema y así es como va a quedar nuestro rollito de sushi vamos a seguir cortando los demás bueno van a por nuestra parte es todo gracias por haber visto este vídeo y nos vemos o nos escuchamos en el próximo y le mandamos un saludo a los amigos de saturn si te gustó el vídeo suscríbete dale like o compártelo de esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo gracias y y y y